Como un diamante azul Nada, 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 nos detiene Chic, chic, chic Somos todo lo que ves Como se ella sabe ya No puede ser Eso es parte de nuestra coreografía Me escupiaron Chic, chic, chic Nada, nada, nos detiene Chic, chic, chic Somos todo lo que ves Como se ella sabe ya Y no quieres entender Es que si no lo ves No lo ves